¡Hola muñecas! Bienvenidas nuevamente. Como pueden ver por el título, tenemos sorteo nuevamente. ¡Yay! Ya es como que tradición que todos los años le haga un sorteo para regreso a clases y créanlo o no, ya estamos nuevamente en esa época del año. ¡Qué rápido vuela el tiempo! ¿Verdad? De verdad que para mí los últimos... ¡Ay! 4 o 5 años han volado. ¡Volado! Para continuar con la tradición, vamos a iniciar este sorteo el día de hoy, que va a terminar el día 9 de agosto, hasta la medianoche de mi tiempo, que es el Eastern Standard Time. Este sorteo está en colaboración con tres de mis amiguitas de aquí de YouTube. Lenny's, May y Josie, que de verdad son tres chicas maravillosas. Les voy a estar dejando la liga de sus canales en la cajita de descripción. Algo bueno que les tengo que mencionar es que cada uno de nosotros vamos a tener nuestros propios regalos y van a ser similar. Así que les dejo la liga en la cajita de descripción. Asegúrense de pasar por su canal y suscribirse por allá, que es uno de los requisitos del sorteo. Y bueno, hablando de requisitos, vamos a cubrir todos los requisitos para entrar al sorteo. Vamos a hacer esto súper sencillo. Así que lo primero es estar suscrita a mi canal y estar suscrita a los canales de las tres chicas que les mencioné. Nuevamente en la cajita de descripción les voy a dejar sus canales. Segúrense de dejarme un dedito para arriba en este video y dejarme en los comentarios, obviamente, tu nombre, tu edad, de dónde eres. Y de una vez me dejas saber por qué te interesa ganarte estos premios, ¿verdad? Necesitamos una razón. Para entradas adicionales, mis amores me dejan saber si me siguen en alguna de mis redes sociales y me dejan su nombre por allá para yo poder verificar. Y pues obvio me deja cómo comunicarme contigo en caso de que eres la ganadora. Si eres menor de edad, por favor déjame saber si tus padres te han dado permiso para entrar este sorteo. En caso de que se me haya olvidado algo, le dejo todas las reglas en la cajita de descripción. Ahí le dejo mis redes sociales, los canales de mi amiguita y las reglas y hasta la fecha y todo aquello en sí. También quería decirles rapidito que los sorteos yo elijo el ganador o la ganadora al azar. Yo utilizo una aplicación donde automáticamente elige el nombre. Así que por favor, por favor, se los suplico que no me dejen comentarios diciéndome que por favor que me elija a mí. Porque en realidad no tengo forma de yo coger una persona. No creo que es justo. Simplemente se hace al azar para hacerlo así justo con todo el mundo. Por supuesto, sí cuando elijo una persona, verifico que la persona haya seguido todas las reglas del sorteo. Pero ya nada mis amores, sin nada más que decir, vamos directamente a los premios. Ok muñecas, como esto es un sorteo de regreso a clase, quiero dejarles saber que le voy a estar incluyendo algunas cositas para la escuela. Como de regreso a clase. Pero algo bastante importante es que vamos a estar regalando cada una de nosotros individualmente. O sea que tienen cuatro chances de ganarse. Vamos a estar regalando el valor de 50 dólares aparte de lo que estemos sorteando. Y los 50 dólares van a depender como la ganadora lo prefiera. Se la puede dar en una tarjeta de regalo. Le puede hacer una transferencia internacional como por Western Union, PayPal, como ustedes deseen. Tengo una tarjetita de Sephora, pero no estoy segura si dependiendo el país de la ganadora. No sé si la van a poder utilizar por allá. Así que esa opción la vamos a dejar abierta. 50 dólares en valor efectivo. Que va a ser como la ganadora desea. Para que compre útiles escolares, para ropa, para otras cosas. Efectivo básicamente. Así que ese es el primer regalito. Después les voy a estar incluyendo algunas cositas de regreso a clase bastante básicas. Como esos lápices que a mí me encantan. Son de esos de puntillas. A mí esto me encantaban de verdad cuando yo iba a la escuela. Así que le voy a estar incluyendo esta cajita. También le voy a estar incluyendo esta cajita. De iluminadores o resaltadores. No sé cómo le llamen. De colores que a mí me encanta. A mí me encanta todo lo que tenga que ver. Cosas de regreso a clase. A mí de verdad que me emociona muchísimo. Hasta cuando le estoy comprando a mis niños. Regreso a clase. Quiero todo para mí. Me encanta. Bueno, ahí tenemos estos resaltadores. Luego también le voy a estar incluyendo estos lapiceros. De diferentes colores. Pero bien importante. Tenemos un negro. Traté de incluir colores divertidos. Pero el negro, por si acaso tus maestros. Son un poquito piqui. Y no te dejan utilizar color. Así que ahí tenemos esto. También les voy a estar incluyendo esta agenda. Que dice simplemente agenda. Me encantó porque es bien minimalística. Es del 2019 al 2020. Es gris con dorada. O sea que si no te gustan mucho los colores. Este es para ti. Pero a la misma vez es bastante elegante. Y divertida. O sea, a mí me encantó. Me encantó la tonalidad. Y aquí puedes apuntar tus planes. Tus metas. Tu horario. Yo siempre tengo una agenda. Tanto en el trabajo como en la casa para organizarme. Y créanme que yo utilizo también la agenda del teléfono. Pero para mí es sumamente importante. No sé. Hay algo con lápiz y papel. Como que me obliga a seguir mi rutina. Así que esa le voy a estar incluyendo. Y el último útil escolar es este cuadernito. Que la verdad a mí me fascinó. También minimalístico. Tenemos limoncitos. Y es clásico como de composition. Como le dice. De composición. Así que les quise incluir eso. Y esos son los útiles escolares. Obviamente le voy a estar regalando también los 50 dólares que mencioné. Donde puedes elegir comprarte la mochila. Unos zapatos tal vez si necesitas. O más cosas escolares. Pero creo que esto es como que lo esencial que va dentro de la mochila. Para que empieces a llenar tu colección de regreso a clase. Y por supuesto mis amores. Le voy a estar incluyendo maquillaje. Que aquí tenemos. O sea. Este es un canal de belleza. A mí me encanta el maquillaje. Y en mi opinión. Tenemos que estar bella por dentro y por fuera. Para regreso a clase. Así que por qué no. Y bueno. Le voy a mostrar la cosita que voy a estar regalando. Lo primero es esta esponjita. Que es de Juno & Co. Que es la pelucita. La que tiene como pelucitas. Y es azul. Así que ahí está. Totalmente nueva. Sellada. Esa la tenía por un tiempecito. Que se la quería incluir. De Pixi Beauty. Le voy a estar regalando esta aguita tónica. Que es para tonificar la piel. Ya después de que te hayas quitado el maquillaje. Antes de dormir. Yo también lo hago en la mañana. Para asegurarnos. Que nos quitemos. De nuestra cara. Todas aquellas impurezas. Esta de verdad es mi agua tónica favorita. Porque no me altera la piel. De Gerard Cosmetics. Les voy a estar incluyendo este delineador de labios. En la tonalidad nude o desnudo. Que es uno de mis favoritos también. Gerard Cosmetics. Tiene una muy buena fórmula. Y esta tonalidad es bastante versátil. O sea, muchas personas de nosotros lo podemos usar. Muchas tonalidades. De Benefit Cosmetics. Les voy a estar incluyendo este lápiz. Que se llama Goof Proof. Eyebrow Pencil. En la tonalidad número 4. Que es la que yo utilizo. Creo que es la más versátil que más personas podemos utilizar. Más como universal la tonalidad. También de Benefit le voy a estar incluyendo este Give Me Brow. Que la puedes utilizar como para sellarte las cejas. Tanto como para un día que no te las quiera maquillar total. Y hacerte algo así. Te puedes aplicar el Give Me Brow. Y eso te va a dar un poquitito de color. Y te la va a organizar bastante bonita. Esta es en la tonalidad 5. Que es un poquitín más oscura que la otra. Pero también bastante universal. También le voy a estar incluyendo estos dos brillos del labio. De la compañía O2O. En las tonalidades. ¿Dónde está? En las tonalidades 3 y 4. Le voy a estar también incluyendo estas dos brochas. De la compañía Moda. Es una de polvo. Y la otra es para iluminar aquí arriba. Bastante buena esta compañía. Pop Beauty. Les voy a estar incluyendo este labial mate. En la tonalidad Sweet Harmony. Que es un poquito más clarito que el que tengo puesto. Pero bastante similar la tonalidad. Y de verdad que a mí me encanta la fórmula de estos labiales de Pop Beauty. Sea para trabajo. Sea para la escuela. Está bastante suave esa tonalidad. Próximo también les voy a estar incluyendo este spray fijador de la compañía L.A. Girl. Es el Pro Setting Spray. Tengo esta brochita aquí extra. Que me vino en una cajita por ahí. El estilo es como de una colita de un pescado. De una sirena. Es también una brochita que puedes utilizar para iluminar. O si te gustan las brochas llanas y para aplicarte la base. También puedes aplicar esta para esa. Y por último le voy a estar incluyendo esta paleta de Tarte. Que se llama Rainforest of the Sea. Y es el volumen número 3. Quise incluirle esta porque es súper neutral y fácil de utilizar. Te puedes hasta poner una sola sombrita. Y por ahí sales y te vas para la escuela o para el trabajo. Y bueno ya mis amores. Lo último es esta bolsita de Benefit Cosmetics. Que está chulísima. Mira tiene este pompón aquí. Que puedes utilizarla para poner tus útiles escolares. O para poner tu maquillaje. Lo que tú prefieras. Y ahí está. Está preciosa. Oh tengo algo más. Casi se me olvida. Por último también les quise incluir esta máscara. Mascarilla de Pixi. Que es el Glow Glyconic Boost. Es una mascarilla que te la puedes poner en casa. Relajarte un ratito. Y de verdad te va a iluminar la piel. Te va a hacer que la piel se te vea súper saludable. A mí me encantan estas mascarillas. De verdad que me encantan. Para un día que tú quieras mimarte en la casa. Y bueno mis amores. Estas son todas las cositas que voy a estar regalando. Suerte a todas. Por favor no olviden de dejarme un comentario. De dónde eres. La edad que tienes. Y por qué te interesa ganarte estos regalitos. También no olviden de pasar por los canales de mi amiguita. Que van a ya tener más oportunidades de ganar. Ella también tiene sus premios individuales. Y cada una de nosotras somos responsables de enviar nuestros propios premios. Así que mucha suerte mis amores. Besitos. Y nos vemos prontamente. Bye.